¿Qué es la situación de la Concejalía? Que se está viviendo entre el Ayuntamiento y la Arupación Musical Santa Cecilia. Y para ello, pues, lo que sí voy a hacer es leer un pequeño comunicado que hemos hecho, bueno, entre todo el equipo de gobierno y yo como responsable. Entonces, para que quede bien claro cuál es nuestra postura con la Arupación Musical Santa Cecilia, pues voy a leerlo y así no se me olvida ninguna palabra. Este equipo de gobierno siempre ha apostado tanto por la continuidad como por el impulso firme y decidido a la admirable labor informativa y cultural que lleva a cabo la Arupación Musical Santa Cecilia. Esta afirmación la formulo rotundamente y desde la más absoluta sinceridad, desde mi condición no solo de responsable de cultura de nuestro Ayuntamiento, sino desde la gratitud que como baranero debo rendir a una trayectoria de esplendor para la imagen e identidad de nuestro municipio que la Arupación Musical Santa Cecilia ha ido imprimiendo y que constituye uno de los objetivos por los que fue fundada. Es momento de desterrar de una vez toda esa falsa creencia con la que lanzada por algunos a modo de calumnia y mala intención, se ha pretendido achacar a mi persona el deseo de disolver esta institución musical. Este equipo de gobierno, reitero, no consentirá una apuesta por la creación de una nueva banda, porque somos conscientes del potencial de desarrollo de la cultura y formación que para nuestros jóvenes reviste la Arupación Musical Santa Cecilia. Creo que con este comunicado queda claro cuál es nuestra postura con la Arupación Musical Santa Cecilia, pero claro, aquí no tenemos que olvidarnos de una cosa, y es que esta agrupación es una asociación privada y nosotros en los problemas internos que ellos tengan no tenemos competencia. La única competencia que podemos tener es si podemos mediar de alguna manera. Ahora voy a desarrollar una serie de puntos que quiero que queden claros y de los que se nos han ido acusando, tanto a mí como al equipo de gobierno. En primer lugar, dejar claro una cosa, que el único problema que nosotros hemos tenido con la Arupación Musical Santa Cecilia es el económico. No hay más problemas. Los problemas internos, como he dicho antes, no son competencia nuestra y nosotros los problemas internos no podemos entrar. Más adelante, pues también explicaré cómo nos llega todo esto de rebote a nosotros, todo el conflicto que se ha originado últimamente dentro de la Arupación, cómo nos llega de rebote a nosotros. Somos conscientes de que se le debe una cantidad importante de dinero, o sea, y ahí está la cantidad que se le debe, y ahí está, y no hemos dicho nunca que no se le deba. Ahí la tiene reconocida y cuando se pueda hacer frente se le hará, se le pagará. Pero yo quiero que esta tarde entendáis la situación que nos encontramos, o que me encontré yo en este caso, cuando entramos al Ayuntamiento. Ha explicado siempre el concejal de Hacienda muy bien la situación económica que nos encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento, pero para que se deis cuenta cómo llegamos a esta situación con la banda de música, cómo es posiblemente que nos comprometiéramos con ella una serie de pagos que luego no fue posible hacer, porque la situación cada vez se nos complicaba, pues yo hoy quiero contar a modo de anécdota, o de anécdota, ¿no?, porque ya esto está pasado, y bueno, para que veáis la situación que me encuentro, y además no se me olvida, el primer día que llego al Ayuntamiento, se toma posesión sábado, es el lunes, cuando llego al Ayuntamiento y me encuentro a un empleado municipal en intervención, rogando, o sea, rogando la intervención, que le diera dinero para poder comprar unas placas de escayola para poder el enterrador tapar los nichos del cementerio, porque es que ya ni le vendían las placas de escayola. Y por la tarde había un entierro y el enterrador no tenía ni las placas de escayola. O sea, con esta situación podéis ver los dos años tan duros que lleva este equipo de gobierno. Y lo difícil que ha sido cuando, con toda esta situación, cuando no se pagaban nóminas, cuando no había pa' luz, cuando no había pa' agua, cuando entrábamos a pedir dinero pa' música. Pues ya se puede imaginar lo que yo me he encontrado, ¿no? Dejar también claro que el recorte también ha afectado a muchas asociaciones del pueblo, o sea, no solamente a la agrupación musical Santa Cecilia. Y aquí voy a nombrar algunas para que veáis la cantidad de gente que mueve este colectivo, como puede ser la Junta de Hermandades, la Asociación de Gigantes y Cabezudos, la Federación de Peñas Huertanes, la Hermandad de Ánimas, pues son asociaciones que se ha reducido su presupuesto, en algunos casos, hasta en el 90%. Y son asociaciones que han seguido haciendo sus actividades, han seguido haciendo sus encuentros de cabezudos, la Semana Santa ha seguido saliendo a la calle. Y lo único que hemos encontrado por parte de estas asociaciones ha sido apoyo, porque han reconocido nuestra situación y en ningún momento hemos tenido el más mínimo tipo de conflicto con ellos. También hay que dejar claro por qué a la Asociación Musical Santa Cecilia se le sigue debiendo dinero en el Ayuntamiento. Esto es otra cosa, pues en su día también nos costó algún disgusto que otro y también quiero aclarar. Cuando el Ayuntamiento de Avará entra en el plan de pago a proveedores, nosotros metemos a todos los proveedores que el Ayuntamiento le debía dinero, se manda a, en este caso, a la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria nos devuelve la deuda de la Agrupación Musical Santa Cecilia. ¿Por qué motivo? Pues ya nosotros, como también tenemos con ellos un pequeño conflicto de pago, estamos bastante interesados de que la deuda se le pagara. Eso a nosotros también nos iba a dar tranquilidad, por lo menos un tiempo con ellos, pero la Agencia Tributaria nos devuelve la deuda, no la mete dentro del plan de pago. Y el motivo no es otro que la Agrupación Musical Santa Cecilia pues no había facturado, o sea, no habían facturas y ellos, pues, bueno, pues, lo que siempre se había funcionado a través del Ayuntamiento era con subvenciones. Entonces se le daba una subvención anualmente y con eso estaban funcionando. Las subvenciones, la Agencia Tributaria, no las considera, dice que no, que todo lo que sea en subvención no entra en el plan de pago y, por lo tanto, no hay facturas, no se paga la deuda. A raíz de eso, nos reunimos con la directiva o con miembros de la directiva y le decimos que, a partir de ahora, todo lo que le hagan al Ayuntamiento no tienen que hacer facturas. Ahí también, pues, bueno, parece que también estaba mal hecho es decirles que no hicieran facturas, que no nos fiaran, estaba ahí un poco como si no nos fiáramos de ellas, pues ni mucho menos, ni mucho menos porque lo que sí puedo decir es que si ahora hay un plan de pago, como parece ser que va a haber, pues todo lo que no hayan facturado hasta ahora, pues es lo que van a cobrar. Entonces, pues, creo que al final tampoco obramos nosotros de mala fe con ellas. Luego, aquí hay otro punto que también quiero dejar claro y esto también lo quiero leer porque no quiero que se me escape ningún punto y es el tema de por qué sale la banda de la Escuela de Música. Entonces, quiero dejar claro y libre de toda mala o interesada interpretación que esta concejalía no ha contratado a ninguna banda de música de fuera de la localidad. Que la banda que ha realizado las últimas salidas en las pedanías es la de la Escuela de Música. Escuela subvencionada por el pueblo de Habaná, siendo su finalidad crear un foco de futuros músicos siempre enfocada a la banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Sus componentes son hijos de Habaná. Sus componentes, en su mayoría, son miembros de la Agrupación Musical Santa Cecilia. E hijos de padres que están sacrificando su tiempo y dinero para darle a sus hijos la mejor educación musical posible, por lo que yo creo que están totalmente legitimados para desfilar por las calles de Habaná. Luego aquí quiero explicaros por qué nos llega a nosotros de rebote todo este problema interno que ha surgido en la Agrupación Musical Santa Cecilia nos llega, en este caso, a mí. Pasa la Semana Santa. La Semana Santa, pues después también explicaré un poco qué es lo que... aclarar también la situación que vivimos con ellos, la Semana Santa. Pues bueno, pues se pasa la Semana Santa, recibo una llamada del director de la Escuela de Música y me dice que tiene en la Escuela de Música 20 o 25 críos que se han ido de la Agrupación Musical Santa Cecilia y que quieren salir en la banda de la Escuela de Música. Me dice si puedo bajar a hablar con ellos. En un principio le dije que no, porque yo no sé de qué va la película esta y antes me quiero informar qué es lo que ha pasado antes de reunirme con nadie. Bueno, pues esto pasan los días y ya, pues bueno, parece que la situación se complica más. Los padres y los músicos nos piden una reunión y accedemos a ella. Nos reunimos con ella y bueno, ahí lo único que nosotros le decimos es que nosotros, en los problemas internos de la banda, nosotros no podemos interferir. Ellos quieren que se convoque una asamblea, nosotros no somos nadie para decir que se convoque una asamblea y bueno, yo también entiendo la situación de estos padres y de estos músicos y bueno, nosotros lo único que le decimos es que nosotros no podemos interferir. Eso es lo que pasa. Que, bueno, pues los críos se refugian en la escuela. Ahí, como he dicho antes, la Escuela de Música es una banda, es una banda, ¿no?, subvencionada por el pueblo y tiene que habita todo el mundo y ahí no le vamos a decir a nadie que no vayan, que sí vayan, ahí tiene que habita todo el mundo. Entonces, yo aquí sí quiero dejar claro por qué yo decido que salga la banda de la Escuela de Música. Aprovechando, tengo que decirlo, que nos encontramos de repente a 20 o 25 músicos de la agrupación musical Santa Especija. Y esto que voy a explicar, pues bueno, esto nos pasa en Semana Santa. Yo creo que, igual que todo el mundo tiene derecho a cabrearse, ¿no? Nosotros también tenemos derecho a estar molestos. Bueno, pues esto surge Viernes de Dolores. Se presentan en el Ayuntamiento dos miembros de la agrupación musical Santa Cecilia pidiendo ayuda en el aspecto de que tienen que salir en Semana Santa y económicamente, pues no pueden hacer frente. Nosotros nos encontramos con la situación muy complicada, o sea, uno de los momentos más complicados que tiene el Ayuntamiento. Ellos, ellas, o sea, en este caso ellas lo pudieron vivir en sus carnes en ese momento. Cuando, bueno, cuando se pide en intervención una ayuda, o sea, un dinero para poder hacer frente a ella a la Semana Santa, la situación era que no se habían terminado de pagar nómines, tenían una serie de pagos muy urgentes, y como he dicho antes, pues cuando va a pedir dinero para música, pues parece que estás pidiendo, no sé. Pero bueno, ahí interviene, ante la situación que estamos viviendo ahí en el Salón de Pleno, interviene el Concejal de Hacienda. El Concejal de Hacienda intenta conseguirle algo de dinero, la situación se pone muy complicada, hasta que tiene que intervenir el alcalde. Y bueno, y por orden del alcalde, se le entrega un dinero, un cheque de 1.000 euros, lo que se puede. Nosotros consideramos, bueno, le decimos que sabemos que no es dinero, para ella a lo mejor con lo que tienen que hacer frente, pero es lo que le podemos dar, y con eso, pues a ver si podían salir en Semana Santa. Por ahí, bueno, pues alguien, no sé quién, también negó que se le dieron los 1.000 euros. Aquí está el cheque de los 1.000 euros, la copia. Pero bueno, el tema, y es lo que ya, pues también nos molesta, tengo que decir que el Ascárgel que da la cara, por los 1.000 euros, la situación se pone muy tensa, yo, se le entrega el cheque de 2.000 euros, y yo, pues bueno, inocentemente, pues le pregunto, oye, contamos con vosotros en Semana Santa. Entonces, pues me dicen que no. Y menos más que habían testigos ahí, porque había un 4 o 5 testigos, que me dicen que con menos de 5.000 euros no pueden salir a la calle. Entonces, claro, yo, ni discusión, ni pelea, ni nada, vale, pues ya está, no pasa nada, no podéis salir, ya está. Yo, yo se lo comunico a la hermandad que desfila con ellos, por lo menos que tuvieran conocimiento de lo que estaba, de la situación que estamos viviendo, y bueno, yo hasta ahí ya, después lo que pasó, no lo sé. Pero aquí a nosotros lo que más nos molesta, porque creo que, no sé, que tampoco fue, considero también una falta, también de ética, ¿no? Recibo una llamada de Jesús Tornero, el concejal, mi compañero, el sábado, y me dice que, Javi, que la banda va a desfilar, que se ha recibido un donativo de un particular, que tampoco me interesa ni quién es ni quién no es, y que van a desfilar. ¿Por qué no sienta esto mal? Porque yo pienso que, que si los mil euros que se le había dado el día antes, dinero de las arcas municipales, dinero del pueblo de Abarán, o sea, que no es ni de un partido, ni de otro, eso es del pueblo de Abarán, con el esfuerzo tan grande que habíamos hecho para los mil euros, esos mil euros no valían para salir, y los de un particular sí, pues muy bien, pues ya decidimos que, bueno, que ya está, que si para salir hacía falta dinero, nosotros ahora mismo no tenemos dinero, y las salidas que habían previstas, tanto en San José Artesano, como en la barriada de Virgen del Oro, nosotros no teníamos dinero para ofrecerle, y yo recurro a la banda de la Escuela de Música, porque en otros casos, en otras veces, pues cuando, por acuerdo nuestro entre las dos, porque también muchas veces, cuando no han salido, pues un acuerdo que hemos llegado entre ellos y nosotros, pues ha salido la agrupación, no tenemos prisa, pero yo también, para esas dos salidas, tampoco los llamé a ellos, porque no me había que pagarles, y aquí lo que no había era dinero, entonces pues yo aprovecho la tesitura de la Escuela de la Banda de Música, los músicos que se han venido, que se han ido, y los músicos que ya no estaban, o sea, que habían dejado de tocar en la Banda de Música, y habían vuelto. Entonces, es el motivo por el que la Banda de Música, de la Escuela de Música, ha salido en las dos barriadas, y creo que, como he dicho antes, están totalmente legitimadas para salir en Abaná, tocando, pues como he dicho, son gente de Abaná, y no hay ningún problema. de la Banda de Música, y no hay ningún problema. de la Banda de Música,